Bienvenidos a Jardines de Vicuña Maquena 3 de Inmobiliaria Sinergía, un punto neurálgico de la ciudad en el que vas a querer vivir. Inmobiliaria Sinergía te invita a conocer la tercera etapa de su proyecto Jardines de Vicuña Maquena, un éxito rotundo que ha hecho realidad el sueño de la vivienda propia para cientos de familias que hoy disfrutan de sus privilegios. Zonas de esparcimiento, vida sana y 4.500 metros cuadrados de áreas verdes para disfrutar en familia. ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¡Vamos! Puedes elegir entre departamentos de uno o dos dormitorios que van desde los 36 a los 63 metros cuadrados con terraza, calefacción eléctrica y cocina equipada. Elige espacios inteligentes construidos pensando en tus necesidades y con accesos comunes a piscina, gimnasio, lavandería, quinchos y juegos infantiles. ¿Sabías que el concepto Mundo Green de Inmobiliaria Sinergía promueve la eficiencia energética y eso permite ahorrar, cuidar el planeta y te invita a vivir en armonía con el medio ambiente disfrutando de los beneficios que tiene para ti, sobre todo aquí en Jardines de Vicuña Maquena 3. Full conectado cercano a autopistas a pasos del metro Ñuble de la futura línea 6 y próximamente a 50 metros del futuro Mall Vivo transforman a Jardines de Vicuña Maquena 3 en una inversión segura para tu futuro con la mejor plusvalía y a solo 1.895 UF pagando un pie de hasta 20 cómodas cuotas. Si estás pensando en comenzar una nueva vida junto a tu familia, Inmobiliaria Sinergía hizo realidad el departamento que soñabas. Acércate a la sala de ventas ubicada en Diagonal Vicuña Maquena 2004 Santiago Centro o simplemente ingresa a www.pabellon.cl en la pestaña Pabellón TV. Infórmate de las maravillas que tiene para ti Jardines de Vicuña Maquena 3 y no te olvides que lo viste aquí en el pabellón de la construcción. ¡Gracias!